Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este vídeo de resolución de problemas de concursos matemáticos. Hoy les voy a proponer 11 problemas del canguro matemático de Perú, Bolivia del año 2018. Estos problemas son para alumnos de quinto de secundaria, es decir, para jóvenes de aproximadamente 16 años. Y recuerden que si quieren contestar los problemas antes de ver el vídeo pueden ir a la descripción de este y la primera liga que aparece los va a llevar a un cuestionario de Google Form donde pueden realizar los problemas como si fuese un examen y obviamente todo es gratuito. Y después en este mismo vídeo pueden regresar y buscar en la línea de tiempo el problema del cual quiere ver la solución. Y también obviamente si quiere ver directamente los problemas en el vídeo, al principio de cada uno les puse el enunciado correspondiente. Y bueno, antes de empezar recuerdan si me quieren apoyar pueden dejar un pulgar arriba y suscribirse al canal. Sin más por el momento, vamos con el primer ejercicio. Bueno, en este problema nos dicen las longitudes de dos lados de un triángulo son 5 y 2. La longitud del tercer lado es un número entero impar. Encontrar la longitud de ese tercer lado. Entonces, vamos a ver, no está muy complicado este problema. Vamos a dibujar un triángulo. Ok, entonces vemos que un lado mide 5, le voy a poner 5, otro lado mide 2. Y este lado le voy a llamar A. Ok, entonces aquí lo único que vamos a utilizar es lo que conocemos, que se conoce como la desigualdad del triángulo. Ok, que nos dice la desigualdad del triángulo, nos dice que en un triángulo, si sumo dos lados, esta suma siempre tiene que ser mayor que el tercer lado. Ok, que estoy diciendo que si tenemos un triángulo, ahora voy a decir más bonito porque se ve muy feo así. Si tenemos un triángulo cualquiera, le vamos a poner A, B y C. Ok, bueno, que nos dice la desigualdad, que si tomo dos lados y lo sumo, siempre es mayor que el tercero. Y esto para cualquier caso que tome. Ok, entonces vamos a ver, nos dice que tiene que ser un número entero impar. Entonces vamos a ir viendo caso por caso, van a ver, es muy fácil. Ok, si tomamos A igual a 1, el primer número impar, bueno, vemos claramente, si pongo un 1 aquí, pues tendríamos 1 más 2, tendría que ser mayor que 5, ¿no? Por la desigualdad del triángulo, pero claramente esto no es cierto, ¿ok? Entonces A igual a 1 no es una opción. Luego, otro número impar sería el 3, ok, si tomamos el 3, tendríamos 3 más 2, tendría que ser mayor que 5, pero pues 3 más 2 es igual a 5. Es decir, en este caso tendríamos un triángulo plano, ¿ok? Pero no es lo que nos interesa. Si tomamos A igual a 5, bueno, pues aquí claramente sí funciona, ¿ok? Que tendría un triángulo isósceles, ¿ok? Con dos lados iguales a 5 y otro lado igual a 2, esto se vale, se puede. Y vemos que si tomamos un valor mayor que 5, por ejemplo 7 o cualquier número mayor que 7, pues tenemos que 3 más 2, ¿qué estoy diciendo? Perdón, disculpa. 5 más 2, que son los otros lados, pues esto no va a ser mayor que 7 nunca, ni mayor que otro número que sea más grande que 7. Entonces aquí no se puede, cualquier valor más grande que le demos a A no se va a poder. Entonces el único valor posible viene siendo A igual a 5, ¿ok? Sería la respuesta C. Espero que haya quedado claro si no me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos dice, hay 105 números escritos en una fila. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, etc. ¿No? Cada número n se repite n veces. Y nos preguntan cuántos de esos números son divisibles por 3. Entonces, lo que entendieron, el chiste es ver en qué número estoy cuando me encuentro en el lugar 105. Entonces, una manera de hacerlo, bueno, es escribir toda la fila, son 105 números, no son tantos. Pero bueno, imagínense que fue un problema más complicado, que fueran 10.000 números, no voy a escribir 10.000 números. Hay que buscar una manera de encontrarlo, digamos, de forma más matemática. Entonces les voy a poner como yo lo pensé. De seguro hay otras maneras de hacerlo, ¿ok? Vamos a poner estos números así en renglones. ¿Ok? Entonces, si se fijan... Bueno, aquí obviamente en el primer renglón tengo un número, en el segundo renglón tengo dos números, en el tercer renglón tengo tres, así sucesivamente, ¿no? Entonces, para encontrar el lugar, digamos, vamos a buscar el lugar, por ejemplo, 7. ¿Ok? Entonces, voy a ver, voy a sumar todos esos números hasta encontrar un número, donde está el 7. ¿Ok? Es decir, uno más dos más tres, pues me da seis. ¿Ok? Entonces, sé que el 7 va a estar en el renglón después. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vamos a buscar en qué renglón se encuentra el lugar 105. Y para esto, pues voy a sumar todos esos números e encontrar el número más cercano a 105. Y eso me va a dar el renglón en que se encuentra el lugar 105. ¿Ok? Es decir, aquí sabemos que sigue, no sabemos hasta dónde y quiero que en esta línea se encuentre el número que esté en la posición 105. ¿Ok? Entonces, pues lo hacemos. Tenemos uno más dos más tres. ¿Ok? Hasta, pues hasta n. No sabemos cuánto. Y queremos buscar, repito, el 105. Entonces, bueno, pues algo que conocemos esta fórmula. ¿Ok? La suma de los n primeros naturales. Sabemos que se puede calcular de la siguiente manera. ¿Ok? Esto, bueno, pues lo vamos a desarrollar. Aquí me queda n cuadrada. Aquí me queda n. Y este 2 lo voy a pasar multiplicando. Me da 210. Y lo vuelvo a pasar del otro lado. Me queda menos 210. ¿Ok? Entonces, estamos buscando cómo resolver esta ecuación de segundo grado. Hay miles de maneras. Ya saben, la fórmula general. Buscar números que sumándome de tanto, multiplicándome de tanto. O, bueno, con polinomios, etc. Hay muchas maneras. Yo lo hice así. Pensé, voy a buscar dos números. No estaré es que sumándome de 1 y multiplicándome de menos 210. A primera vista, no sé. No soy súper, súper bueno en cálculo mental. No sé. Entonces, lo que hice es, bueno, pues voy a descomponer 210. En factores primos. ¿Ok? Entonces, puedo dividir por 2. Sí. Ya no puedo por 2. Pero puedo por 3. No puedo por 3. Pero puedo por 5. Y no. Aquí por 7. ¿Ok? Entonces, aquí tengo mi descomposición de números primos. Sé que el producto, pues ya me da 210. Entonces, vamos a buscar cómo relacionar esos números para tener dos números que difieran de 1. ¿Ok? Y aquí claramente es, pues 7 por 2 me da 14. Y 5 por 3 me da 15. ¿Ok? Entonces, es decir que esto lo puedo escribir como n menos 15. Perdón, n más 15, porque aquí es positivo. N menos 14. ¿Ok? Y como estamos buscando un valor n positivo, pues el valor n positivo está aquí. Es n igual 14. ¿Ok? Entonces, sé que mi... Este... Perdón. Mi posición 105 se encuentra en el renglón donde están puro 14. ¿Ok? Y bueno, de hecho tuvimos suerte que hay un número exacto. Es decir que, si no digo puntadas, la posición 105 es el último lugar del renglón 14. ¿Ok? Entonces, ahora contestamos la pregunta. Nos preguntan cuántos de esos números son divisibles por 3. Bueno, los divisibles por 3, pues ¿cuáles son? Son los 3, los 6, los 9, que no aparecen en el que escribí, y los 12. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos 13 hay? Pues hay 3. ¿Cuántos 6 hay? Hay 6. ¿Cuántos 9 hay? Hay 9. ¿Y cuántos 12 hay? Hay 12. ¿Ok? Entonces, pues la respuesta es 12 más 9, 21. 21 más 9. 30. ¿Ok? Sería la respuesta D. Espero haber sido claro. Repito, hay muchas maneras de resolverlo. Yo les quise exponer cómo lo hice. Tratando de batallar lo menos posible. ¿Ok? Si no tienen cualquier duda, me escriben en la caja de comentarios. Bueno, en este tercer problema tenemos un ejercicio de promedios, donde se violeta está practicando salto largo. La distancia promedio que ha saltado hasta ahora es 3,80 metros. ¿Ok? Después da otro salto de 3,99 y aumenta su promedio a 3,81. Y nos preguntan cuánto debe saltar otro salto para aumentar ahora su promedio a 3,82. Entonces, lo que les propongo es ir escribiendo de forma matemática cada cosa que nos dicen y calcular, pues, lo que nos piden. Ok. Entonces, vamos a calcular primero la primera información. Nos dice, la distancia promedio que ha saltado hasta ahora es 3,80. No sabemos cuántos saltos hizo. Entonces, voy a llamar x1, x2, hasta xn a los saltos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que x1 más x2 más x3, etcétera, hasta cierta n. Si calculamos el promedio, es decir, pues, la suma de todos los saltos dividido entre la cantidad de saltos, que hemos llamado n, esto tiene que ser 3,80. ¿Ok? Entonces, de aquí claramente, pues, tenemos que x1 más x2, etcétera, es igual a 3,8n. ¿Ok? Tenemos esta relación. Ahora bien, vamos con la segunda. Nos dice, ahora da un salto de 3,99 y aumenta su promedio. Entonces, vamos a escribirlo igual. Dio todos los saltos. Pero, además, dio uno de 3,99. Y su nuevo promedio, entonces, ¿cómo se calcularía su nuevo promedio? Pues, hay que dividir entre la cantidad de saltos que dio, dio n más 1. Y esto, ahora sabemos que es 3,81. ¿Ok? Entonces, voy a despejar de una vez todo esto. ¿Ok? Para guardar la misma expresión que tenemos arriba. Entonces, pues, tratar de seguirme aquí. Primero, vamos a multiplicar 3,81 por n más 1. ¿Ok? Y esto me va a quedar, como está sumando, pues, voy a restar en ambos lados. Y aquí me queda menos 3,99. ¿Ok? Entonces, esto va a ser 3,81 por n más 3,81 menos 3,99. Entonces, lo que tenemos es que la suma de los n primeros saltos, ¿ok? Pues, viene siendo 3,81n. Y esto aquí me queda 3,81 menos 3,99. Me queda menos 0,18. Ok. Voy a bajar hasta aquí para que se vea. Ok. Ahora, bueno, nos preguntan qué distancia debe saltar en su próximo salto para aumentar su promedio a 3,82. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio y guardarlo a 3,82. En el nuevo promedio que vamos a calcular, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar otra vez esa expresión, más esto, más otro valor que no conocemos. Y aquí abajo nos va a quedar todavía una n. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es calcular el valor de esto y el valor de n. ¿De acuerdo? Y después, pues, nomás sustituiremos. Entonces, vamos a calcularlo como... Si se fijan, esto es lo mismo que esto. Por lo que esto tiene que ser igual a aquello. ¿Ok? Que estoy diciendo que 3,81... Lo voy a escribir bien. Si esto es 1 y esto es 2, por 1 y 2, tenemos que esto es igual a esto, ¿ok? 3,81n menos 0,18 es igual a 3,8n. Y bueno, vamos a resolver esta sencilla ecuación. Lo paso a este del otro lado. Me queda 3,81n menos 3,8. 3,80, si quieren. Va a ser igual a esto, pero positivo. Entonces, aquí me queda 3,81 menos 3,80 es 0,01 igual a 0,18. Por lo que n es 0,18 entre 0,01. Dividir entre 0,01 es lo mismo que multiplicar por 100. Ok, entonces tenemos el valor de n. n vale 18. Y bueno, también queremos encontrar el valor de esta suma de los primeros saltos. Pero de aquí la podemos sacar muy fácilmente. Ok, tenemos que la suma de todos estos saltos... De aquí nos dice que es 3,8 por n, es decir, 3,8 por 18. 3,8 por 18 es 68,4. Ok, entonces tenemos ya todo lo que necesitamos para contestar lo que nos piden. Nos dicen qué distancia debe saltar, el próximo salto, para aumentar el promedio a 3,82. Entonces, en ecuación, ¿cómo se ve esto? Pues el nuevo promedio ahora va a ser todos los saltos que hizo. Antes de que supiéramos, después hizo 1 a 3,99. Y después hizo otro salto que no sabemos qué es lo que nos piden. Ok, lo que tenemos que buscar es el valor de a. El nuevo promedio, pues para calcularlo hay que dividir entre la cantidad de saltos, otra vez, que son n aquí, más 1, más 2. Y nos dice que esto es igual a 3,82. Ok, entonces... Bueno, pues vamos a sustituir nuestros valores de aquí y despejar. Entonces, sabemos que toda esta suma es 68,4. Nos queda aquí 3,99. Más A. Todo esto... Tiene que ser sobre... N más 2, N es 18. Entonces, 18 más 2 es 20. Y esto tiene que ser igual a 3,82. Bueno, aquí son puras cuentitas. Espero no equivocarme. 68,4 más 3,99 es 72,39. Más A. Y esto es igual directamente. Voy a hacer el producto. 3,82 por 20 es 38,2 por 2. Es 76,4. Ok. Entonces, bueno, ya por último... Nos queda entonces que A. El último salto, pues va a ser 76,4 menos 72,39. Y esto es 4 metros y 0,1. Ok. Entonces, el último brinco que tiene que dar para aumentar su promedio a 3,82. Tiene que ser de 4 metros. 4,1... Cero, 1 metro, perdón. Decir sería la respuesta C. Ok. Espero que haya sido claro. Si no cualquier duda, me preguntan en la caja de comentarios. Gracias. Bueno, en este problema nos dicen cuántos números de 3 dígitos existen con la propiedad siguiente. Cuando el número de 2 dígitos que se obtiene al eliminar el dígito del medio es igual a un noveno del número de 3 dígitos original. Entonces, primero vamos a tratar de entender qué está diciendo este problema. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, el número, no sé, 215. Entonces, tenemos un número de 3 dígitos y el número que formamos de 2 dígitos al quitar el del medio, pues en este caso sería 25. Entonces, nos piden cuántos números tienen la propiedad que al formar este número de 2 dígitos sea un noveno de esto. Es decir, que 25 sea un noveno de 215. ¿Ok? O lo que es lo mismo, 25 por 9 tendría que ser igual a 215. Bueno, realmente aquí en este caso no da. Pero bueno, ya nos da una idea de qué tenemos que hacer. ¿Ok? Vamos a formar un número de 3 dígitos arbitrario. Vamos a quitarle el dígito del medio y vamos a multiplicar por 9 y ver, pues, cuando cumple y cuando no. ¿Ok? Entonces, voy a borrar toda esta parte y vamos ya con el problema. Entonces, vamos a tomar un número de 3 dígitos. ¿Ok? Porque aquí sería, bueno, el número de ABC, el número ABC, perdón, de 3 dígitos. No, entonces, obviamente, AB y C son dígitos aquí en este caso. No es A por B por C. Entonces, el número este lo podemos escribir como 100 por A más 10 por B más C. ¿Ok? Así es el desarrollo de un número de 3 dígitos. Y el número que se forma al quitar el del medio sería quitándole la B, es decir, sería el número AC. ¿Ok? Y este número AC, pues, lo escribimos como 10A más C. ¿De acuerdo? Entonces, el problema nos está preguntando los números que cumplen que este sea un noveno de aquel. ¿Ok? Es decir, que 9 veces AC debe ser igual a ABC. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuando cumple eso. Vamos a sustituir aquí, es decir, cuando 9 veces esto es igual a esto. Ok, entonces, vamos a simplificar un poquito. 90A más 9C debe ser igual a 100A más 10B más C. Voy a pasar todo de este lado, pero lo voy a escribir a la izquierda. Ok, entonces, aquí nos queda 100 menos 90 es 10A. ¿Ok? Aquí me queda el B, pues, no sé cambiar, 10B. Y el 9 se pasa por el otro lado, me queda 8, o sea, 1 menos 9 que es 8C. ¿Ok? Y, bueno, si se fijan, aquí tenemos 10, 10, 8. Podemos simplificar un poquito. Vamos a dividir por 2. Ok, entonces me queda 5A más 5B menos 4C igual a 0. Recuerdan, A, B y C son dígitos. ¿Ok? Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Entonces, tenemos la siguiente relación, que vamos, todavía vamos a simplificar poquito. Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Y vamos a pasar el 4C del otro lado, de la igualdad. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir de esto? Aquí tenemos dígitos. O sea, los resultados tienen que ser números enteros. ¿Qué me implica esto? Fijan, aquí tenemos un 5 y aquí tenemos un 4. Por lo que C, de aquí podemos deducir que C es múltiplo de 5. ¿Ok? Repito, lo pueden ver así. Lo pueden ver, lo paso dividiendo aquí. Y esto tiene que ser un número entero. Entonces, pues C tiene que ser un múltiplo de 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Que C tiene que ser un múltiplo de 5, pero C es un dígito. Dígito, es un múltiplo de 5 que son dígitos, no hay mil. Nomás hay C igual a 0 y C igual a 5. ¿Ok? No hay otras opciones. Pero si C es igual a 0, pues tenemos aquí igual a 0 y aquí tendremos que ser igual a 0, tendríamos A igual a 0 y B igual a 0. Es decir, tendríamos el número 0, 0, 0 que no nos interesa, no es un número de 3 dígitos, por lo que la opción C igual a 0 no se puede. Entonces, ya hemos descubierto que C es igual a 5. Entonces, si C es igual a 5, ¿qué me queda? Pues me queda que 5 A más B tiene que ser igual a 4 por 5, es decir, 20. O lo que es lo mismo, que A más B tiene que ser 20 entre 5 es 4. ¿Ok? Entonces, pues aquí no hay tampoco muchísimas soluciones. ¿Ok? A y B son dígitos. ¿Ok? Entonces, tenemos la opción que A igual a 0, B igual a 4. Y bueno, realmente tenemos esas opciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tenemos esas opciones nomás, que A más B igual a 4, pero recuerden que el número es ABC de 3 dígitos. Entonces, A no puede ser 0, sino no tendríamos un número de 3 dígitos, sino de 2. Por lo que esta opción la podemos descartar. Y bueno, pues falta nomás probar que las demás sí cumplen. Entonces, los voy a llamar los casos así, 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver si efectivamente cumplen esto. Entonces, el primer número sería, recuerden que C es igual a 5. Entonces, el primer número sería 135. Vamos a ver. Vamos a ver si el número de 2 dígitos, es decir, 15 por 9, es igual a 135. 9, 90 más 45. Ok, efectivamente, este sí cumple. El segundo número, pues sería 225. Entonces, aquí tendríamos que ver si 25, ok, el primero y el último, por 9 es igual a 225. Y efectivamente, eso es en la cuenta, sí da, ok. El tercero, pues sería el número 315. Entonces, vamos a checar si 35 por 9 es igual a 315. 35 por 10 es 350, menos 35, sí. Y el último, el último, pues sería el número 405. Entonces, tenemos que ver si 45 por 9 es igual a 405. 45 por 10, 450, menos 45, sí. Ok, entonces, efectivamente, aquí están los cuatro números que cumplen esta propiedad. Entonces, pues, en total, como acabo de decir, son cuatro números los que cumplen. Es decir, sería la respuesta D. Ok, espero que haya sido claro. Sin cualquier duda, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos dice, el diagrama muestra una caja rectangular desarmada. Y nos preguntan cuál es el volumen de la caja. Vale, entonces, imagínense que tenemos una caja rectangular. O sea, me salió muy feo, lo voy a volver a hacer. Vamos a poner así. Por ejemplo, así. Tendríamos... Por ejemplo, así. Ok. Bueno, más o menos. Ok, entonces, para calcular el volumen, ya saben, es... Podemos llamar eso ancho o largo, ancho y altura. Ok. Y el volumen, pues, se calcula como el producto de esos tres. Entonces, tenemos que encontrar aquí, pues, esos valores, digamos. Entonces, vamos a ver. Vamos a llamar a esta parte X. Si se fijan, cuando se dobla y así, pues, este X es el mismo valor que aquí. De hecho, es el mismo valor que aquí, aquí y acá. Ok. Por otra parte, vamos a llamar este lado Y, por ejemplo. Ok. Entonces, si este lado es Y, ven que se van a venir a pegar con este. Es decir, este también es Y. Ok. Y también este es Y. Y va a venir a pegarse con este lado, por lo que esto también es Y. Y aquí también es Y. Ok. Y por último, vamos a llamar a esta parte Z. Entonces, esta parte mide Z y esta parte mide Z también. Y aquí, pues, son caras opuestas, por lo que esto también tiene que medir Z y esto también. Entonces, bueno, ya hemos puesto nuestros valores. Vamos a sacar unas ecuaciones con los datos que nos dan. De aquí, podemos ver que esta parte es igual a 10 centímetros. Y aquí vemos que es X y Y esta parte. Está diciendo que X más Y es igual a 10. Esta parte nos está diciendo... Ah, perdón, no he calculado este. Pero esta parte, se fijan, Z se viene a pegar con esta. Entonces, esto mide Z y esto mide Z también. Este se viene a pegar aquí. Ok. Entonces, de este 7 tenemos que X más Z es igual a 7. Y por último, aquí, si sumamos todo, vemos que tenemos Y, Y, Z y Z. Ok, es decir, 2 veces Y más 2 veces Z es igual a 26. O lo que es lo mismo, simplificamos, Y más Z igual a 13. Y ya, bueno, tenemos entonces tres ecuaciones con tres incógnitas. Una manera sencilla de resolverlo es poner esas dos en términos de una. Por ejemplo, vamos a poner todo en términos de X. Ok. Entonces, de 1 tenemos que Y es igual a 10 menos X. Del 2 tenemos que Z es igual a 7 menos X. Entonces, voy a sustituir esos dos valores en la última. Ok. Entonces, Y es 10 menos X. Z es 7 menos X. Y esto es 13. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación lineal. Tenemos 10 más 7, es decir, 17 menos 2X, que estoy desarrollando aquí. 10 más 7 menos X menos X menos X menos 2X. Esto es igual a 13. Por lo que voy a pasar el X aquí, este 3 acá, me queda 4 igual a 2X. O lo que es lo mismo, X igual a 2. Entonces, bueno, ya tenemos X igual a 2. Y de otra vez de estas dos ecuaciones, podemos sacar los valores de Y y Z. Tenemos que Y es igual a 10 menos X. Es decir, Y es igual a 10 menos 2. Y es igual a 8. Y por último, tenemos que Z es igual a 7 menos X, o sea, 7 menos 2, o sea, 5. Ok. Entonces, ya tenemos nuestros tres valores. 2, 8 y 5. Entonces, para calcular el volumen, como dijimos, nomás vamos a sustituir y a calcular. Pues, o sea, X vimos que vale 2. Dijimos, perdón, que nuestra Y vale 8. Y Z vale 5. Ok, entonces, 2 por 8 por 5, me da 2 por 5, 10 por 8, 80 centímetros cúbicos. Ok, sería la respuesta C. Espero que haya sido claro. Si no, cualquier duda me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, en este problema tenemos un octahedro que está inscrito en un cubo del lado de longitud 1. Ok, los vértices del octahedro se encuentran en los centros de cada cara del cubo y nos piden el volumen del octahedro. Entonces, voy a hacer un dibujo, voy a dibujar un cubo, pero este cubo no representa la totalidad de esto. Ok, este cubo que estoy dibujando vamos a trabajar con esta parte. Lo voy a poner en rojo, para que se vea bien. Y estoy pensando en esta parte. Ok, vamos a tomar una octava parte del cubo total. Ok, espero que se aprecie bien. Ok, este cubo rojo es el que dibujé aquí. Ok, entonces, es una octava parte del cubo total. Y vamos a calcular entonces la parte del octahedro, el volumen de la parte del octahedro que se encuentra aquí adentro de este cubo rojo. Si se fijan, la arista, esta parte pasa por el medio del cubo. Ok, y el otro vértice está aquí, por lo que la pirámide que se forma está así. Ok, esto está relleno. Ok, entonces, es el volumen que vamos a calcular. Ok, y después lo multiplicaremos por 8 y tendremos el volumen del octahedro completo. Ok, entonces, si se fijan, el cubo tiene el lado 1, el cubo grande. Y aquí el cubo rojo que hemos pintado, pues tiene el lado la mitad de este cubo grande. Ok, es decir, que tiene el lado 1 medio. Aquí tenemos 1 medio. Atrás aquí tenemos 1 medio. Y la altura aquí tenemos 1 medio. Entonces, todo lo que necesitamos realmente es cómo calcular el volumen de esta pirámide. Una pirámide. Ok, el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura, todo esto sobre 3. Ok, para cualquier pirámide. Puede ser de base circular, cuadrada, etc. En este caso, es una pirámide con base triangular. Ok, entonces, vamos a calcular el área de este triángulo que está aquí. Voy a poner aquí, área triángulo. Triángulo base, vamos a llamarlo. Ok, entonces, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Ok, en este caso, nuestra base está aquí y nuestra altura... Perdón, sí, perdón. Nuestra altura porque aquí tenemos nuestro ángulo recto. Entonces, base por altura, es decir, 1 medio por 1 medio sobre 2. Ok, entonces, el 2, pues como si multiplicaremos también eso por 1 medio. Me queda 1 medio por 1 medio por 1 medio que viene siendo 1 sobre 8. Entonces, el volumen de nuestra pirámide es el área de la base que ya hemos calculado, que es 1 sobre 8. Lo voy a escribir mejor. Ok. El área de la altura, pues es una arista del cubo, que es un medio también. Ok. Y todo esto dividido sobre 3. Entonces, es 8 por 2, 16. Nos queda 16 por 3, viene siendo 30, 48. Ok. Entonces, ya tenemos el volumen de nuestra pirámide. Ok. Y recuerdan, este cubo rojo que hemos tomado, representa una octava parte de todo el cubo grande. Es decir, para obtener el volumen del octaedro, lo que debemos hacer es multiplicar esta pirámide que obtuvimos por 8. Ok. 8 parte de aquí. Entonces, sería 1 sobre 48 por 8. Y esto, el 8 cabe 6 veces en el 48. Ok. Entonces, el volumen del octaedro sería 1 sexto. Sería la respuesta D. Espero haber sido claro. Si no, me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos dicen que los vértices de un triángulo son A, B y C, con sus respectivas coordenadas, así como vemos aquí en la imagen. Y los puntos medios de sus lados son M, N y P con las coordenadas siguientes. Menos 2, 1, 3, 2 y 2, menos 1. Nos piden el valor de P más Q más R más S más T más U. Bueno, lo que vemos obviamente es que están en relación, son los puntos medios. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es la fórmula del punto medio. Ok. Entonces, no sé si se acuerdan de esta fórmula. Está muy fácil. Si tenemos dos puntos X1, Y1 y X2, Y2. Bueno, el punto medio es X1 más X2 sobre 2 y Y1 más Y2 sobre 2. Ok. Entonces, es lo único que vamos a utilizar aquí. Vamos a poner en relación cada uno. Por ejemplo, de aquí, de los puntos A, B y el punto medio M. Ok. Entonces, sabemos que M es igual a menos 2, 1. Ok. Y viene siendo el punto medio de A, B. Ok. Entonces, viene siendo el punto medio de A, B. Ok. El punto medio de A, B, pues está dado por P más R sobre 2 y Q más S sobre 2. Ok. Esto que me implica, bueno, me implica que esto es igual a menos 2 y esto es igual a 1. Ok. Es decir, P más R igual a menos 2, pero P más R sobre 2 igual a menos 2. Y Q más S sobre 2 igual a 1. Ok. Bueno, y vamos a hacer lo mismo, obviamente, por los demás puntos. Ok. Entonces, tenemos el punto P que es igual a 3, 2. Y viene siendo el punto medio de AC. Ok. Entonces, esto es igual a P más T sobre 2 y Q más U sobre 2. Ok. Entonces, lo que obtenemos de aquí es que, perdón, P más T sobre 2 es igual a 3. Y Q más U sobre 2 es igual a 2. Y bueno, por último, entendieron N que es 2 menos 1 es el punto medio de B y C. Por lo que aquí tenemos R más T sobre 2 y tenemos S más U sobre 2. Ok. Entonces, tenemos R más T sobre 2 igual a 2. Y S más U sobre 2 igual a menos 1. Ok. Entonces, ya lo único que vamos a hacer es sumar todo esto. Ok. Entonces, tenemos... Bueno, si se fijan de este lado, todo es sobre 2, por lo que puedo sacar un medio. Ok. Y entonces, me queda sumar todo lo demás. Es decir, P más R más Q más S más P más T más Q más U. Más R más T más T más S más U. Y del otro lado, pues, va a quedar esta suma que es menos 2, más 1, menos 1, menos 1, menos 1, más 3, más 2, 4, 6, 5. Entonces, pues, vamos a sumar todo esto. Si se fijan, aquí lo que tenemos es que cada letra aparece 2 veces. Aquí tenemos P aparece 2 veces. R aparece 2 veces, S aparece 2 veces, Q aparece 2 veces, T dos veces y U dos veces. Ok. Entonces, podemos factorizar el 2. Es decir, aquí se nos va a eliminar y me va a quedar P más R más S más Q más T más U, que es igual a 5. Ok. Entonces, pues, la suma que estábamos buscando es 5. Que sería, entonces, la respuesta D. Espero que haya quedado claro este problema. Si no me preguntan, en la caja de comentarios. Bueno, en este problema nos piden cuántas soluciones reales tiene la ecuación siguiente, donde vemos que aparecen dos valores absolutos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí simplemente es analizar esta ecuación, quitar los valores absolutos con cuidado, que recordamos el valor absoluto de un número puede ser X, si X es positivo y puede ser menos X o es menos X y X, perdón, negativo. Entonces, nosotros no sabemos si es positivo o negativo. Entonces, vamos a, cada vez que quitamos el valor absoluto, pues, tenemos que analizar ambos casos, X y menos X. Entonces, pues, empezamos con nuestra ecuación, 4X menos 3, menos 2, igual a 1. Entonces, primer paso, vamos a quitar el primer valor absoluto. Ok, entonces, aquí nos queda 4X menos 3, menos 2. Y vamos a tomar el caso que sea positivo. Y tenemos que analizar también el otro caso, ok, el caso negativo. Ok, entonces, si quitamos estos valores absolutos, otra vez, repito, este, pues, puede ser 1 o menos 1, porque si todo lo adentro es igual a menos 1, el valor absoluto me da 1. Ok, entonces, en este caso, nos quedaría, lo voy a escribir así, se va mejor, bueno, tenga espacio, nos quedaría 4X menos 3, paso del otro lado, igual a 3. y aquí nos quedaría 4X menos 3, igual a, paso este del otro lado, me queda 2 menos 1, 1. Ok, entonces, nos quedan que analizar estos dos casos. Entonces, pues, vamos a analizar estos dos casos. Caso 1. Caso 1, dijimos, es 4X menos 3, igual a 3. Entonces, otra vez aquí, como hicimos acá, si quito el valor absoluto, tengo que analizar los dos casos. Entonces, quito el valor absoluto, y esto puede ser o positivo o negativo. Tengo que analizar esos dos casos. Ok, entonces, vamos a ver. Aquí me quedaría 4X igual a, pues, paso el 3 del otro lado, me queda 6, o sea, X igual a 6 entre 4, es decir, 3 sobre 2, que sería una primera respuesta. Aquí me quedaría 4X igual a, pues, aquí se eliminan los tres, me queda 0, o sea, X igual a 0. Voy a subir poquito. Y ahora, el caso 2. Caso 2, pues, dijimos, es 4X menos 3, valor absoluto, igual a 1. Entonces, pues, igual aquí, no quito el valor absoluto, y tenemos que analizar dos opciones, que sea igual a 1, o a menos 1. Ok, entonces, aquí me quedaría 4X igual a 3, lo paso acá, me queda 4, o sea, aquí X igual a 4 entre 4, que es 1. Y aquí, me quedaría 4X, igual a, paso este 3 del otro lado, me queda 3 menos 1, es decir, 2, es decir, X igual a 2 entre 4, o sea, 1 medio. Ok, entonces, pues, hemos encontrado 4 soluciones. Ok, esta ecuación, todas son reales, no hay problema. Entonces, ¿cuántas soluciones reales tiene la ecuación? Pues, tiene 4, respuesta D. Espero haber sido claro, si no me preguntan, en la caja de comentarios. Bueno, en este problema, nos dan una mesa de billar rectangular, con lados de longitud 3 y 2, es decir, vamos a decir que este mide 2, y este mide 3. Ok, nos dice, una bola se lanza desde el punto M, de uno de los lados más largos, de aquí, ok, este se refleja en cada lado, y bueno, da la vuelta y rebota. Y nos piden, a qué distancia del punto A, va a tocar el lado inicial, es decir, va a volver a tocar este lado, si BM mide 1,2, entonces, lo voy a cambiar de color, para que se vea mejor en la imagen, nos dice que este mide 1,2, y BM mide 0,8. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es, ya tenemos este triángulo, vamos, esto lo podemos medir muy fácil, y vamos a seguir midiendo los lados, hasta medir, el lado este que estamos buscando, no, no, realmente nos dice que este va a pegar, por ejemplo, suponga que pegue aquí, lo que tenemos que medir, es esta longitud, ¿ok? Entonces, aquí sabemos que esto mide 0,8, y que todo el lado mide 2, ¿ok? Entonces, aquí pues claramente, tiene que medir 2 menos 0,8, es decir, 1,2, y bueno, lo que vamos a utilizar ahora, es semejanza de triángulos, ¿ok? Vamos a ver que este triángulo es semejante a este, que es igual a este, y el que se forma aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, muy fácil, esto lo voy a llamar alfa, y este lo voy a llamar beta, cuando lanzamos un objeto aquí, va a rebotar de manera simétrica, ¿ok? En comparación de esta línea perpendicular aquí, ¿ok? Es decir, el ángulo que se forma acá, va a ser el mismo que se forma aquí, es decir, el ángulo que se forma acá, va a ser beta, y como son triángulos, perdón, rectángulos, pues está claro que aquí me va a quedar alfa, por las mismas razones, aquí me va a quedar alfa, aquí alfa, perdón, ¿qué estoy diciendo? Aquí beta, aquí beta, y el otro lado, donde vaya a rebotar, pues también me va a quedar alfa, entonces vamos a calcular cuánto mide este lado, entonces este lado, pues lo voy a hacer de manera, tratar de hacerlo más claro posible, ¿ok? que vamos a utilizar otra vez, les digo, semejanza, de triángulos, ¿ok? Entonces, para que se vea muy claro, los voy a dibujar, y voy a tratar de hacer corresponder, a los triángulos, ¿ok? Si lo ven ya muy claro, pues pueden adelantar, no hay problema, entonces vamos a trabajar con este triángulo, y este triángulo, ¿ok? Entonces, este de aquí, lo voy a poner aquí, mi ángulo recto es el B, aquí voy a poner alfa, y aquí voy a poner beta, para reconocer bien, y lo vamos a dibujar, de los mismos lados, los dos triángulos, entonces, en este triángulo, perdón, otra vez, tengo el recto que es B, el alfa es M, y el beta es N, y aquí, en este triángulo, el ángulo recto es C, el ángulo alfa, pues no tiene nombre, lo voy a llamar O, y el ángulo beta, es N, ok, entonces, pues vamos a ver, que más información tenemos, aquí BM, es 1,2, BN es 0,8, y aquí, NC es 1,2, y recuerden, lo que estamos buscando, es esto, es OC, vamos a llamar X, entonces, por semejanza, ahora si, de triángulos, lo que puedo hacer, pues podemos tomar cualquier, relación, vamos a poner X, entre 1,2, igual a, de este lado, si hago este lado, entre este lado, tiene que ser igual a, este lado, entre, este, ok, entonces aquí es 1,2, 0,8, por lo que X, viene siendo igual a, pues paso esto, multiplicando, me queda, 1,2, cuadrado, no sé por qué, pongo paréntesis, entre 0,8, y bueno, esto les da, 1,8, ok, entonces, aquí es 1,8, retomar, mi, aquí, aquí entonces, tenemos 1,8, y bueno, ya es fácil, porque si aquí, mide 1,8, y todo este lado, mide 3, pues la parte que me sobra, es 1,2, no, 1,2, más 1,8, me da 3, ok, aquí tengo estos lados, y si este mide 1,2, si se fijan, es exactamente, el mismo, que aquí, ok, entonces, aquí ya tenemos la relación, sabemos que esto mide 0,8, si esto otra vez, mide 0,8, todo esto 2, esto mide 1,2, y este, el triángulo otra vez, viene siendo el mismo, que este, ok, realmente aquí, pues se forma, un, paralogramo, aquí, pues tenemos este ángulo, entonces este mide 1,8, ok, entonces, la respuesta, pues sería, E, 1,8, espero haber sido, claro, quiero mencionar, pues o sea, al principio iba a decir, está claro, que se forma un paralogramo, pero no, primero hay que calcular, estos, ángulos, no, para ver, bueno, realmente que son, rectángulos, triángulos, perdón, semejantes, ok, entonces, espero que ahora, si haya quedado claro, si no cualquier duda, me preguntan, en la caja de comentarios, bueno, en este problema, nos dice, Nick, quiere organizar, los números, 2, 3, 4, etc, hasta 10, en varios grupos, de manera, que la suma, de los números, en cada grupo, sea, la misma, y nos pide, cuanta, perdón, cuál es la mayor cantidad, de grupos, que puede, obtener, entonces, podríamos ir buscando, y buscando, y buscando, pero, no, vamos a ver así, obviamente, vamos a deducir, y van a ver, no es muy complicado, entonces, el truco aquí, es calcular, la suma, de todos sus números, ok, es decir, 2, más 3, más 4, etc, no, hasta, el, 10, ok, entonces, bueno, pueden hacer el cálculo, lo pueden calcular, utilizando la fórmula, de la suma, del 1, hasta el 10, ok, que sería, como sabemos, 10, por 11, entre 2, ok, y esto es, 10 por 11, 110, entre 2, 55, ok, pero le agregue, un 1 aquí, que no tengo acá, lo tengo que quitar, ok, lo que estoy diciendo, es que esta suma, es 54, que otra vez, pueden utilizar, la fórmula, o bueno, pueden sumar, no son, muchos números, hasta ahí, entonces, sé que, la suma, de todos, mis números, es, 54, entonces, lo quiero, repartir, esta suma, en cantidad, iguales, entonces, no más, tenemos que checar, los divisores, ok, entonces, 54, bueno, puede hacer, un grupo, de 54, no tiene mucho, chiste, no, todos juntos, luego, esto, lo puedo dividir, en 2, si, lo puedo dividir, en 2, puedo tener, dos grupos, de 27, es una posibilidad, lo puedo dividir, por 3, este número, perdón, 53, 54, porque 53, no se divide, por 3, pero el 54, sí, ok, el 54, es 18, puedo hacer, cuatro grupos, pues, no, porque el 54, no es divisible, entre 4, entre 5, tampoco, entre 6, sí, es divisible, entre 6, ok, porque 9, por 6, es 54, ok, entonces, podría hacer, grupos, de 9, bueno, parece, que puede hacer, grupos, 6 grupos, de 9, pero, ya, la vamos a parar aquí, porque, pues, porque realmente, no, no puedo hacer, ningún grupo de 9, porque tengo que colocar, un 10, ok, entonces, el 10, donde lo coloco, pues, no lo puedo, colocar aquí, porque, por lo que está, no es, una opción, ok, entonces, al parecer, hacer, la mayor cantidad de grupo, que puedo hacer, es 18, vamos a ver, que efectivamente, si podemos formar, tres grupos, que suman, 10 y 8, que lo vamos a hacer, de manera muy, fácil, mirad, voy a tomar el 10, y el 8, ok, esto pues, me da 18, claramente, luego voy a tomar los que me faltan, decir, el 9, 9, el 8, ya lo tomé, entonces, 9 y 7, son 16, me faltan, 2, ok, entonces, esto pues, suma 18, y si hacemos las cuentas, de los que faltan, 10, 8, 9, 7, entonces, me faltan 6, 5, 4, y 3, ¿no? ok, y esto, también da 18, ok, entonces, la máxima cantidad, el máximo, perdón, la mayor cantidad de grupos, que se puede hacer, son 3 grupos, que suman cada uno, 18, ok, y sería la respuesta, entonces, B, espero que haya sido claro, si no me preguntan, en la caja de comentarios, si no me preguntan, bueno, aquí tenemos, una función cuadrática, que voy a escribir aquí, f de x, igual a, x cuadrada, más p, de x, más q, ok, y es tal, que su gráfico, intersecta, al eje x, y al eje y, en 3 puntos, diferentes, y hay una circunferencia, que pasa, por esos 3 puntos, y esta misma circunferencia, intersecta, en un cuarto punto, a nuestra, gráfica, entonces, nos piden, cuál es ese cuarto punto, cuáles son sus, coordenadas, ok, entonces, vamos a, dibujar la situación, van a ver, no hay muchas cosas, que calcular, realmente, es, sacar, conclusiones, ok, entonces, tenemos x, y tenemos, y, entonces, aquí voy a tratar, de dibujar bien, bueno, perdón, primero, que es una función cuadrática, que me representa, una función cuadrática, pues, lo que me representa, es una parábola, que las ecuaciones, de ese estilo, siempre representan, parábolas, y además, aquí, bueno, tenemos, positivo, entonces, va a abrir, hacia, arriba, ok, entonces, vamos, a dibujar una parábola, que abra hacia arriba, obviamente, entonces, va a cortar, dos veces el eje x, y una vez, el eje y, entonces, voy a tratar, de dibujar una parábola, ok, bueno, más o menos, más o menos, que esta cosa, tiene que ser simétrica, ok, bueno, y, bueno, sabemos que entonces, se intersecta aquí, y acá, y acá, que más podemos analizar, tenemos un círculo, que pasa por estos puntos, cuál va a ser, el cuarto punto, de intersección, bueno, si aquí, hubiera dibujado, muy bien, esta cosa, no sé si, si lograría dibujar, un círculo, por acá, bueno, aquí no me salió, pero, ya me imagino, que entendieron, hacia donde voy, ok, si, bueno, supongamos, que es un círculo, bueno, lo que quiero decir, es que, el círculo, va a pasar aquí, va a intersectar, acá, no, de manera simétrica, en este lado, que de aquí, ok, bueno, para que se vea mejor, voy a tratar, de hacer un círculo, no les garantizo, porque no los puedo mover, y es, bastante difícil, pero bueno, imagínense que es un círculo, bueno, más o menos así, ok, entonces, estamos buscando las coordenadas de este punto, entonces, si se fijan, pues, este punto va a estar al mismo, mismo nivel, misma coordenada, y, de este punto, entonces, primero vamos a buscar, aquí, cuál es este punto de intersección, pues, este punto de intersección, es cuando la x, vale cero, en mi función, ok, cuando la x, vale cero, en mi función, pues, me queda cero, más cero, me queda q, ok, entonces, es decir, este punto aquí, es el punto cero, q, de acuerdo, entonces, sé que este punto aquí, obviamente, va a tener, la misma altura, porque es, repetemos, es simétrico, que el asunto, con una parábola, entonces, este punto, pues, va a tener coordenada, algo, coma, q, ok, entonces, de entrada, se fijan, en las respuestas, podemos eliminar, casi todas, no, nomás nos quedan, esas dos, pero bueno, supongamos que no tenemos respuestas, no procedemos por eliminación, vamos a buscar, la coordenada, x, de este punto, como le vamos a hacer, bueno, sabemos que, estamos buscando el punto, donde la altura, es q, la altura, en mi fórmula, es f, de x, es y, ok, es decir, que estoy diciendo, que, pues vamos a reemplazar, f de x, o y, como quieren, por q, ok, entonces, la coordenada, que estoy buscando, x, realmente la puedo obtener aquí, sustituyendo, mi f de x, por q, ok, entonces, tendríamos, q igual a x cuadrada, más, p de x, más q, ok, aquí, se pueden eliminar, me queda, x cuadrada, más p de x, igual a cero, que es lo mismo que x, actualizado, x, más p, que entonces, tenemos el valor, cuando x vale cero, que representa justamente, este punto, y, el otro valor, que es cuando esto, vale cero, ok, cuando x, más p, vale cero, o que es equivalente, cuando x, igual a, menos p, ok, entonces aquí, mi otro, mi coordenada, de eje x, es, de las abscisas, perdón, es, menos p, ok, entonces, el punto que estamos buscando, es, menos p, q, ok, sería la respuesta b, espero que haya sido, claro, si no me, comentan, en la caja de comentarios, bueno, pues ya hemos resuelto, los once ejercicios, yo espero haber sido, muy claro, en cada una, de mis explicaciones, y recuerdan, si tienen, cualquier duda, me pueden escribir, en la caja, de comentarios, y bueno, este video, ya llegó a su final, yo me despido, y les digo, hasta la próxima. y les digo, y les digo,